Ahora que tiene una figura más esbelta, la presentadora se siente más segura mostrando sus atributos. Desde que empezó su rol como presentadora de hoy día, Adamari López ha compartido toda su vida con sus fieles fanáticos. La presentadora también ha sido muy sincera acerca de su constante lucha contra el sobrepeso, una que hace un poco más de un año la llevó a convertirse en embajadora de Weight Watchers, compromiso que le ha ayudado a cambiar su vida y su figura. Junto a su nuevo estilo de vida en el que incluye comidas más saludables y una completa rutina de ejercicios, la puertorriqueña también nos ha venido sorprendiendo con su forma de vestir, una que cada día deja a sus fanáticos fascinados y con la que está inspirando a muchas mujeres que la siguen. Si bien desde hace ya unos meses la hemos visto llevando piezas coquetas y más entalladas al cuerpo, no podemos negar que desde que anunció su separación de Tony Costa, la guapa puertorriqueña nos ha dejado boquiabiertos, no solo con una figura aún más delgada, sino también con looks mucho más atrevidos. Obviamente que tener una figura más esbelta la hace sentir mucho más segura, por lo que se anima a ponerse ciertas prendas que quizás antes no le llamaban tanto la atención. Ahora la vemos con vestidos ceñidos y en tonos súper llamativos, al igual que con escotes bastante pronunciados que han dejado a muchos sorprendidos. Tenemos que admitir que la ropa sexy le sienta de maravilla a la presentadora y es muy posible que la veamos con más atuendos provocativos y nos encanta. Sus seguidoras están fascinadas con sus looks provocativos o no y quieren seguirla viendo fabulosa y feliz.